Qué delicioso, es un manjar de los dioses, de los abuelos. Hola querido público, reciba un cordial saludo de Guelaguenza. El día de hoy voy a preparar un rico caldo de camarón de río. Los ingredientes son, miren, voy a ocupar 10 pesos de nopales ya limpio. Un tomate chino, voy a ocupar 2 cebollas, sal y estos son los camarones de río. Son diferentes a los del mar. Lo que voy a necesitar primero es los nopales para ponerlos a cocer. Cortamos. Miren, yo lo corto así, es dependiendo del gusto de cada quien, lo pueden ser en cuadritos, en cubo. Así voy a hacer hasta terminar todos los nopales. Bueno, ya terminé de rebanar lo que es los nopales. Lo voy a dejar caer. Todo lo que estoy presentando ya está limpio. De este lado ya tengo el agua hirviendo igual para el caldo de camarón. Solo nos falta que se termine de cocer los nopales. Y moler el tomate, agregarle lo siguiente. Más adelante. Aquí vamos a esperar a que se termine de cocer los nopales. Le voy a agregar otro poquito de ambo. Le agrego más agua. En lo que se está cociendo, le voy a agregar un poco de sal. En lo que los nopales están, voy a empezar a rebanar la cebolla. Lo voy a hacer así, en rajitas, delgadas. Tenemos la primera cebolla, la segunda. Le voy a rechar a todo lo que no sirve. Listo. Parto a la mitad. Ahí está. Ya tengo la cebolla. Voy a empezar a cortar, a machacar este tomate. Lo voy a cortar porque está muy grande. Y lo pueda yo moler con la propia piedra. Este tomate es conocido. Bueno, yo lo conozco como tomate chino. Voy a empezar con la piedra. Voy a empezar a moler. Es un camarón muy rico. Y más que nada, si lo preparas así como natural, sin nada de aceite, delicioso. Las salsas de tomate ya están, miren. Todo machacado con la propia piedra. Esa pura agua natural ya está hirviendo. Ahora le voy a agregar la raja de cebolla. Todo se lo agrego. Sal, que no puede faltar. Hay que moverlo. Está muy bien de sal. Lo voy a dejar como unos tres minutos para que después le agregue la salsa de tomate. Lo tapo. Ya están los lopales. Lo voy a retirar. Lo voy a hacer a un lado para que siempre enfríe y de ahí lo voy a lavar. Le voy a quitar todo lo que es la baba. Ya pasaron tres minutos. Ahora le voy a agregar la salsa de tomate. Es crudo con cáscara. Todo natural. Así como se comía antes. Por los ancestros que siempre cocinaron así. Ya está agarrando su color. Le voy a dejar otro poco que se termine de cocer. La cebolla. Y el tomate. Le voy a agregar también los lopales. Ya limpios. Llego. Uy, qué rico. Delicioso. No lleva nada de aceite. Todo natural. Y es perfecto para una comida en familia. Un chérico. Qué delicioso. Se lo recomiendo para las personas que están bajo tratamiento. Este caldo de camarón es nutritivo. Sano. Lo voy a tapar. Toda la mezcla de estas especies. La cebolla. El tomate. El nopal. Ya llevo su punto. Ahora le voy a agregar los camarones del río. Es con cabeza. Todo, miren. Aquí se puede apreciar hasta los... Son pequeñitos. Son bebés. Crecen un poquito más. Hasta es el tamaño. Nada más crecen estos camarones. Se lo voy a agregar todo. En la pascuela. Y aquí se lo voy a agregar. Este caldo de camarón se come en algunos pueblos de Oaxaca. Especialmente donde tienen ríos. Lo voy a tapar y lo voy a dejar ahí que otros cinco minutos para que se permita de cocer. El caldo de camarón ya está. Ya está sacando burbuja. Esta espumita del color del camarón. Lo voy a hacer a un lado. Le voy a servir. Este rico caldo. Me voy a acompañar de cortinas de mano. Este caldo es ancestral. Es de los abuelos. Tiene mucha historia este... Este caldo. Se da por lo regular. En las comunidades cercanas a la costa de aquí del estado de Oaxaca. Y siempre está acompañado con tortillas hechas a mano. Lo puedes acompañar con chile de árbol. Caldo. Caldo. O chile de árbol. 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 Con limón. Y no puede faltar el café de la región. 100% orgánico. Calentito. Muy rico. Así se come en Oaxaca. En algunas comunidades. Este camarón se da todo el año. Pero lo que es en noviembre, diciembre y todavía finales de enero. Está un poco fría el agua. Para ir a pescarlo. Su aroma. Qué rico. Le voy a agregar... El chile de árbol. Lo voy a hacer pedacito. Un poquito. Un poquito. El limón. Qué delicioso. Es un manjar de los dioses. De los abuelos. Qué rico. Nutritivo. Está un poco caliente. Pero... Cuando llegan... Bueno. Cuando las personas de las comunidades. Que salen a trabajar al campo. Llegan a la casa. Pues ya está preparado. Lo que es un caldo de camarón fresco. Y siempre. No puede faltar un cafecito. Un agua. Porque así se comen en los... En las comunidades de aquí de Oaxaca. Ay, qué rico. Miren. Este camarón. Agarramos. Le quitamos la cabeza. Le vamos a hacer un lado. Y empezamos a comer. Es diferente al del mar. lo que tiene es que la casca lo que lo cubre es un poco duro porque si este tipo de camarón es diferente es de río y anteriormente pues las comunidades cercanas de aquí de Oaxaca pues antes no había transporte no había luz y pues las ahora si que nuestros ancestros buscaban la opción antes no había una licuadora lo más fácil era el morcajete o el betate donde molían sus sus tomates ay que rico esos camarones lo pescan con este chicalmata voy a probar mi café ojo y más rico todo muy rico es una comida sencilla fácil y muy nutritiva bien amigos y amigas este yo todavía voy a terminar de saborear y está este rico caldo de camarón de río súper delicioso los invito para que ustedes compartan comenten este contenido que les pareció comenten hagan sus comentarios y nos vemos para otro nuevo contenido hasta luego amigas y amigos chau 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 chau